Amigas, buenos y bendecidos días Medio seque porque pues ya ven que sufro de sinusitis De sinusitis y luego si no me lo seco me da un dolor todo el día por traerlo húmedo Y pues ya así me vine a la brava, me puse una blusita bien bonita, eso sí, eso sí Pero pues así mal maquillada como me, como pude Y ahorita ya voy en camino con mis amigas y pues sí, vamos a disfrutar un diecita Y luego ya me venía, y luego ya me venía y que me acuerdo que no les dejé agua a mis perritos Y me tuve que regresar Ay, aquí tienen un relajo tremendo Se me sigue olvidando no irme por aquí, no venirme por aquí Ay, aquí hay un parquecito para traerme a Oliver Es que me da miedo Amigas, este lugar se llama Lava Y miren, nos vamos a sentir aquí Ese va a ser más rico Miren Tengo ahorita mi estómago ¿Café? Una base de café Ya yo también ¿Con qué la endulzas y con qué le echas? ¿Qué le echas? Jugo verde Ándale Oh sí, los jugos verdes O sea, me quita el hambre y luego de repente Aquí algo humildón para las mujeres Miren, nada más estamos nosotras tres Le comí del picoso Oh my God, delicioso Miren, amigas, lo que ordené Y a mí Yo quiero una nada más Miren, amigas, lo que ordené Miren, amigas, lo que ordené Me llevan a tiempos Ahí viene el muchacho Grábame con tu teléfono y me lo pasas Qué linda está la mañana Y te vengo a saludarte Ay, qué lindo Te vengo a todos Miren, amigas, lo que ordené ory es you Oh, no no, quizá si o car Oh, no Que joe de la gaita morrón darme un choo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, my God, amigas. Oh, my God, huele delicioso. Buenos y bendecidos días, ¿cómo están? Pues es día... Ay, qué greñuda. Es día jueves ya, no, miércoles, miércoles. Y pues ya voy en camino a... A llevar a Daisy al doctor, al veterinario. A ver qué tal nos va. Primeramente, Dios, que no encuentren nada. Pues sí, me traje mi tecito. Es temprano, lo bueno. Y pues... Pues ahorita les digo, las mantengo informadas. A ver qué es lo que nos dicen. ¿Tienes miedo? Aquí sí se comporta la señorita. Ni ladró. Daisy. 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 ¡Chóquenlas! No tiene piedras, mis Daisy. Bendito sea el señor. Bendito sea el señor. Me da tanto miedo, amigas, que las estén lastime y lastime. Pero creo que está funcionando bien, bien la comida. Entonces, pues, voy a continuar con eso. Ahorita les compré de lata los treats. Traigo la medicina de Pepito. Pero pues ya me eché otros 500 dólares ahorita. Casi 500. Fueron 460 y tantos. Pero estoy contenta. O sea, no me pesaron tanto. Porque si tiene piedras, voy a tener que operarla. Hacer de una vez la cita para operarla. Y ahí me hubieran salido como 3 mil. Y... ¿Qué importan los 3 mil? Digo, sí, sí importan, pero... El sufrimiento de ella, amigas. O sea, me da miedo que estén abre y abre y abre y abre. Y su vejiguita ya no... Un día ya no aguante y... Me muero. Y pues tendría que haber hecho luego la cita. Porque no quiero que sufra. Ay, pero bendito Dios. Gracias, señor. Le oré mucho para que no tuviera piedrita. Sí, Dios me escuchó. Ahora voy a pasar por mi cafecito. Voy a pasar por mi cafecito. No, bueno, sí. Es que es bien temprano. Apenas van a ser las 10. Que ayer dejé de comer como a eso de las 5. O sea, que ya tengo 5. Ayer me chiflé mucho, 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 mucho. Y amanecí con la sangre alta. La 98. Y otra vez. Y hoy otra vez. Gracias, gracias. Oh, y el viernes van a ir a hacerme... Va a ir una enfermera a mi casa. Para hacerme análisis de orina, de sangre. Y no sé qué otra cosa para lo de mi seguro de vida. Que más es que seguro de vida lo veo como un ahorro. Bueno, nunca sabes, ¿verdad? Pero si no me muero antes de los 65. Va a ser un ahorro. Si me muero... Si me muero antes de los 65. Va a ser el seguro de vida. Pero si no me muero antes de los 65. Voy a retirar mi dinero para disfrutarlo. Para disfrutarlo y como quiera, pues... Si me muero, pues ahí voy a tener ya mi casa. Voy a tener mis cosas materiales para... De seguro de vida y ya que lo disfruten ellos. Ella gusta café. No, estoy broma. Gracias. 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 Gracias, a ti también. Creo que puedo comprar un poco de aceite de aceite para ella. O una crema de frijol. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a ti también. Gracias. 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 nice conmigo. que no soy mala. Gracias. Gracias. que no sea sano para mí. Gracias. 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 Ya voy a cambiar. Estén ahí. Bueno, ya van a ver cómo voy a acceder. vamos a ver cómo voy a acceder. 438. 438. Y ya le van a tocar, todavía no, el 27 de diciembre le toca la de bordetela, un booster. El 5, pero del otro, en mayo, 10, las vacunas de la rabia. El 6, ay, no, pues le tengo que seguir su tratamiento. Híjoles, de las radiografías me cobran 200 dólares. Como vamos a ir a un lugar donde hay pan, les dije amigas que me encargué esto. Aquí nos enseña. ¿Qué es lo que? Es que ya ven que muchas veces estamos perdidas de qué estudio, qué libro hablo. Todo eso, ¿ah? Pues no, aquí te va diciendo cómo usarlo. Por ejemplo, el día 1 vas a estudiar Génesis del 1 al 2. Aquí te dice, highlight the verses that speak to you. Muchas veces, o la mayoría de las veces quisiera decir, Dios nos habla mediante la Biblia, ¿verdad? Bueno, tú vas a sentir algo en tu corazón, como que esto me cayó, que los highlight, pues sí, que los subrayes. Y tras, pues ya voy de pata de perro. Me da risa y me da un gozo muy grande en mi corazón que, pues que todo esto son señales de amor para mí. Pero bueno, mis perritos ya los dejé comidos, ya los dejé atendidos con agüita. Quiero comprar mi árbol de Navidad ya, a ver si paso a Home Depot y ver cuál es el que me convence. Y quiero ir a Hobby Lobby, a ver cualquiera de los dos. Porque mi amiga Paloma me compró el grandote, se lo di bien barato, el grandotote. Entonces, pues sí, de ahí ya es algo. Y quiero vender los dos blancos o ponerlos afuera. A lo mejor pongo uno en el porche y otro ahí afuera de esos blancos. Pero tengo otros dos. Ay, no es que tengo un mundo de árboles. Y luego, pues ya como voy a, les digo, a cambiar de casa y ya no va a caber tanto árbol. A lo mucho voy a querer unos cuatro, a lo mucho. Y... Y sí, ay no, el rosita lo voy a poner definitivamente en mi cuarto. Podría ponerlo en la sala y así ya no gasto. Bueno, voy a ir a checar. Si ya no, si los veo muy caros, me espero a que termine esta Navidad. Y pongo el rosita acá. Ya voy a ver, ya voy a ver. Me traje otro suéter, la viejita. Está súper rico. Es comida como libanesa o algo así. Amiguitas, mi steak con... Es brócoli. Una ensaladita. Mi Brenda ordenó el Monte Cristo. Y Chiquis ordenó el salmón. Ay mamás, estas chulas. Cafecito y té. Amiguitas, miren nada más lo que trajeron. Amigas, es de harina de almendra. Yo soy bien desesperada. Miren, está precioso. Amiguitas. 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 Amiguitas ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, yo no sé que era para ti! Mira, se veía más bonitosa. ¡Ay, muchas gracias! Mete tus deditos. Así, metíame. A ver si encuentro mi arbolito. ¡Ay, me la pasé súper increíble! ¡Se nos hizo tarde! Pero bien bonito. Mi chiquis me hizo mi pastelito de... No, de aceite. De harina de almendra. ¡Oh, Dios mío! ¡Súper, súper riquísimo! Y mis regalos y... ¡Ay, el que se hayan tomado el tiempo! Y en la otra semana es cumpleaños de chiquis. Así que se lo vamos a... A festejar también. Pero bien bonito, amigas. Bien bonito. Y pues ya concluyo mis festejos. Ya no más festejos. No, hombre, ahora sí. Les digo, bien chiflada la mujer. ¡Suscríbete! 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 que ustedes vieron conectado con él, vean nada más esto, vean la maravilla, o sea, yo no podía con esto, sentí tan bonito en mi corazón, y si prendo la luz, miren, vean, si prendo la luz, realmente hermoso, le hizo falta como que más solecito, pero le voy a encargar una luz UV, que es donde hace que él aparezca, y pues nada más en las noches, cuando está todo oscuro, cuando el silencio a mí en las noches es lo más pesado, yo creo que para cualquier persona que ha perdido pues un ser amado, especialmente un esposo, porque pues con él compartías cama, compartías muchas cosas en tu recama, entonces eso confortó mucho mi corazón, siento, no sé, siento algo, y sí, le voy a cargar la luz y así que le esté dando, y es un regalo que me estremeció, que movió cada fibra de mí, pero que me va a hacer mucho bien, me va a hacer mucho bien, y estamos conectados él y yo, y así siento que, aunque él ya no esté obviamente físicamente, pero algo nos une para siempre, y pues voy a seguir jalando esa, esa cuerdita hasta que esté cerca de él, y hermoso, hermoso, y la memoria de las ganas de compartir. Gracias. 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 Gracias.